El voto ciudadano es la piedra angular de la democracia, el mecanismo esencial que permite a los ciudadanos influir directamente en el rumbo de su nación. Este acto de participación cívica no solo define quién ocupará los cargos de poder, sino que también refleja los valores y prioridades de una sociedad. El ejercicio del voto es un derecho ganado a través de arduas luchas históricas y sociales. En muchos países, el sufragio universal fue el resultado de movimientos que demandaron igualdad y también justicia, asegurando que todas las voces, sin importar su género, raza o estatus económico, sean escuchadas. Este derecho no debe tomarse a la ligera. Cada voto cuenta y tiene el potencial de generar cambios significativos en políticas públicas, económicas y también sociales. Al acudir a las urnas, los ciudadanos no solo eligen a sus representantes, sino que también participan activamente en la construcción de su futuro colectivo. El voto refleja el compromiso de cada individuo con el bienestar común y la evolución democrática de su país. Cuando la participación electoral es alta, se fortalece la legitimidad del sistema democrático, asegurando que los gobernantes elegidos verdaderamente representan la voluntad del pueblo. El voto ciudadano es más que una simple elección. Es una declaración de principios, un compromiso con la democracia y una herramienta esencial para el cambio social. Por eso, es vital que todos los ciudadanos ejerzan su derecho al voto de manera consciente y responsable, reconociendo el impacto profundo que su participación tiene en la construcción de una sociedad más justa y democrática.